Bien, con la vice intendente Josefina Aleva Chávez aquí en la plaza central, en el fondo, el monumento a los hermanos Asengan, 115 aniversarios, una linda jornada, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos disfrutando un poco de esta hermosa jornada que nos ha tocado vivir, los 115 años de Asengan, en esta plaza y con el acompañamiento de la banda de música de la policía, así que muy contenta. ¿Cómo viven el momento, Josefina? La verdad que para nosotros es un momento hermoso, hemos soñado con esta posibilidad de juntarnos, de disfrutar, de compartir con la gente momentos y no se ha podido, así que hoy es un día glorioso para nosotros y poder concretar esto y todo lo que se ha planificado para las semanas en Campense ha sido muy lindo, estamos muy satisfechos con los resultados. Lo marcaba el intendente en el discurso, el acto, buscando siempre la unidad del pueblo, más allá de las diferencias políticas que hay, siempre un 24 de agosto y siempre es momento como para tirar todos del mismo lado, ¿no? Sí, como decía el intendente Kisser, Asengan es una ciudad en la que el corazoncito de uno está puesto o en un club o en una comparsa o en un partido político, pero a la hora de compartir estos momentos que creo que son del pueblo en general dejamos de lado esas diferencias y podemos disfrutar de esto y la verdad que todos creo que estamos muy felices de poder ver bien a nuestra localidad. Bien, ¿y cómo viene el trabajo del Consejo? Bueno, muy bien, muy bien, el Consejo Deliberante viene trabajando normalmente, por la pandemia habíamos incorporado el sistema de sesiones y comisiones mixtas que lo pudimos hacer con el objetivo de no cortar con nuestra actividad. Así que sí, hemos sancionado muchas ordenanzas variadas de distintos temas. En el marco de estos festejos se sancionó una ordenanza creando el Museo de la Música en honor a nuestro querido maestro Guito Estefani. Qué bueno, qué buenos son los reconocimientos. Y mirando hacia el futuro, ¿qué se ve en Asengan? Y bueno, muchos proyectos, ojalá podamos concretar más obras, más calles, más viviendas. Es el objetivo de cualquier gestión poder crecer en esos aspectos, seguir, digamos, presentando proyectos y gestionando. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia como viceintendente, como dirigente político? Recién comenzando en esta función y con un año y medio de pandemia a fase final. Sí, la verdad es que no tengo un parámetro, un punto de comparación con una gestión sin pandemia. Comenzamos y al tiempito ya tuvimos que adaptarnos. Hemos estado formando parte del Comité de Emergencia desde el momento 1 y tratando de siempre buscar lo mejor para la comunidad, adaptándonos a todas las medidas a nivel nacional y provincial. Y bueno, explicándole un poco a la comunidad que de eso se trataba, de respetar esas medidas para poder estar mejor sanitariamente. Así que, bueno, todo un desafío poder, digamos, continuar con todas nuestras actividades en pandemia. Pero bueno, lo estamos sorteando y creo, ojalá la pandemia ya empieza a formar parte de la historia. Éxito en la gestión y feliz cumpleaños nuevamente, José. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar acompañándonos y siempre estar presente, difundiendo nuestras actividades. Muchas gracias.